La Unidad Básica de Producción Cooperativa Guaymarón del municipio granmense de Niquero aportará en la presente zafra 49.000 toneladas de caña al central Emilio Díaz Machado de Campechuela, cifra que representa alrededor del 50% del compromiso de los agroazucareros niquereños. Tenemos 9.600 toneladas que son del corte manual, tenemos una brigada de macheteros que cumple la tarea todos los días, más de 45 toneladas, está picando cerca de 80, 90 toneladas diario. Un pelotón de combinada con tres combinadas y cuatro camiones que son arrendados. Y tenemos un apoyo porque tenemos una gran cantidad de caña quedada, unas 32.000 toneladas de caña quedada, tenemos un apoyo de tres combinadas que hay. Potenciar el corte manual de la gramínea estimulando salarialmente a los macheteros es una de las estrategias que se aplican en la presente zafra para reducir los efectos de la escasez de combustibles. Nosotros le estamos pagando este año los 200 pesos que tenemos y nos suiciden 195 pesos. Quiere decir que se ha incrementado el corte manual. Los macheteros tienen un salario diario de más de 500 pesos porque ellos cortan casi toda esta brigada corta más de dos toneladas. Está promediando a tres toneladas diario y las quincenas le salen en 7.000, 8.000, 10.000 pesos. A los largos le sale a 10.000 pesos. Es una brigada millonaria que ha estado en diferentes lugares y siempre con resultados satisfactorios porque son macheteros de alta productividad. Esta brigada la vamos a incrementar y si vienen los recursos a 60 macheteros para así estar entregando diario unas 200 toneladas de caña manual a la industria de Nido y Díaz Machado. En estos momentos, las ocho unidades productoras del municipio de Niquero mantienen las labores de cosecha para entregar al central Enidio Díaz Machado. El compromiso de los niquereños es aportar 100.000 toneladas de caña. Hoy, de forma general, tenemos que entregar 250 toneladas de caña manual y 1.000 mecanizadas. Para esto contamos con 6 pelotones de cosecha y 8 alzadores. La fuerza de marcheteros está completa y el título está garantizado entre las unidades productoras de la CPA que tienen camiones propios y los de camiones de transmisión. A pesar de las dificultades con el combustible, la escasez de piezas de repuesto e implementos para el corte manual, los azucareros niquereños mantienen el compromiso y la voluntad de aportar a la producción de azúcar de la provincia de Granma. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión.